Como mexicanos, estamos pasando una situación sin precedente en la historia que nos ha tocado hoy. Sé que atravesamos por momentos complicados. Por ello, mi gobierno municipal, en coordinación con el sistema municipal DIV, hemos hecho un esfuerzo para poder llevar a las familias oyanoquilpenses un apoyo alimentario con recursos propios, que deseamos, de manera muy humilde y de corazón, sea de utilidad para ti y tu familia. Hoy, junto con mi equipo de trabajo, recorrimos casa por casa de todo el municipio, entregando una despensa al 90% de la población sin distingo alguno. Es momento de ser solidarios, de ayudar a quien más lo necesita y de darnos fortaleza entre todas y todos. Guardemos distancia hoy para estar juntos mañana. ¡Saldremos adelante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!